...y a todos y a todas sean bienvenidos a esta su casa, a Teror, esta noche de los finados. Para nosotros es un placer, para el Grupo de Música Popular Arawanay, acompañarlos y acompañarlas en esta noche tan mágica. Vamos a arrancar con nuestras tradiciones y con una canción que nos lleva acompañando 30 años casi, que es esta Isa Al Querer. Espero que la disfruten esta y todo el concierto que vamos a hacer, porque tenemos muchísimas ganas de compartir música con ustedes esta noche. Así que esténse por bienvenidos y abrazados y besados a todos y a todas. Y muchas gracias. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo la volví a ver. Amores contigo yo me la encontré, en medio de la plaza yo la volví a ver. Amores contigo yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la calle yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Bajando la grama de la plaza yo me la encontré, en medio de la plaza yo me la encontré. Lloré pero de alegría Arranca con peso y vino Lloré pero de alegría Cantando a los cuatro vientos Así se vive en las islas Y si el que escucha este canto Quiere contento vivir De esta tierra tan bonita No debe nunca partir En esta tierra de Juanchero Aquí me quiero morir Me quiero morir Las Islas Canarias ocupan el Paralelo 28 Con letra de Lidia Moreno y la música de Josito Suárez Uno de nuestros directores que está por la derecha Vamos a hacerle para todos ustedes Paralelo 28 Vuelve a romper el sol El horizonte Vuelve a caer la luz Al ancho mar Entre el opaco un albino lunar Con pecas moteadas en la noche Hoy mi pluma escribe un cuento entre montañas Que se entrelazan desde su interior Un mal país recorre sus entrañas Y hace crecer retamas en mi voz Mi pequeño país de inmenso cielo Paralelo de felicidad Pese al límite de tu guerrero En ti es donde siento libertad Libertad Infinidad de historias en el suelo De un lugar que no olvida sonreír Porque siempre la memoria del pueblo Está unido no deja de latir La vida de esta tierra es un reflejo Que lucha por tirar todos los muros Para intentar ser el mejor espejo De aquellos que serán nuestro futuro Mi pequeño país de inmenso cielo Paralelo de felicidad Pese al límite de tu guerrero Pese al límite de tu guerrero En ti es donde siento libertad 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 Bueno, hoy nos hace mucha ilusión estar aquí Y ha sido un gran esfuerzo y un gran trabajo Estar aquí porque hoy esto estaba montado Y pensado estar en otro sitio Y luego han tenido que traer todo lo que estaba en otro sitio aquí Y ha habido muchísimas personas que han estado trabajando Casi sin almorzar Para que hoy podamos estar aquí Y ustedes ahí disfrutando de esta noche de finados Entonces quiero que le den un fuerte aplauso A todo el equipo de producción Al equipo técnico Porque han tenido hoy un día difícil Y les queremos agradecer Que estén ahí dándolo todo en pro Del espectáculo y de la cultura Nosotros vamos a cantar una canción Escrita por Manolo González Que se llama Gran Canaria Y que todos en algún momento y todas Lo hemos cantado en algún momento Así que quiero que esto sea como un mantra Y que intentemos también pues cantar con nosotros Y ya si en algún momento de la canción Quieren sacar sus móviles estilo Gran Canaria Arena O el rollo Coldplay Y hacer así con la linterna del móvil También queda super guay para el video ¿Vale? No, no, claro Esto tenemos que ir también trabajarlo Tenemos que hacer que esta canción quede preciosa Entonces yo les haré así Y ustedes sacan el móvil ¿Vale? Y queda super guay ¿Eh? Ah, y hoy canta uno de mis favoritos de este grupo Sin lugar a dudas Canta uno de terror Y tiene que escucharlo Bueno, seguro ustedes lo conocen ya de sobra ¿Vale? La voz solista de Ángel Rodríguez Y también de Samuel Pérez Hoy vamos a disfrutar de este Gran Canaria Vamos Atento a la señal Con el móvil Cuidado, ¿eh? Venga Para saber que te llevo En el costado clamada No has creerme la mano A devastar mi palabra Mas si la quieres leer Verás tan solo su fralla Los caminos de una isla Que se llamar cantará Ya Caminos que me conducen Sombreados de esperanza A roques que no se nublan Y a piedras enamoradas De dialogar con la cima De cumbres que no se alcanza Más aprecio sobre todo Tus descartes de baratas Los rincones que conversan Los rincones que conversan El trapecio con pestañas El faro que da sus vueltas Aquí de luz Aquí de luz Y de alma Para saber que te llevo En el costado clamada No has creerme la mano No has creerme la mano A devastar mi palabra Los rincones que no se alcanza Todo se irá y volverá, todo puede ser mañana El mar, las islas, el viento, la sed, la angustia y el alma Ya desde aquí en adelante me seguirás en la marca Saber que te llevo en el costado clavada No has de leerme la mano a devastar mi palabra Mas si la quieres ver verás tan solo su playa Los caminos de una isla que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Que bonito se veía todo, precioso, gracias Del grupo Iapo vamos a hacerle ahora el tema Vuelvo Y creo que ese tema vuelve a estar de actualidad Iapo lo hizo cuando regresó a Chile después de estar años fuera por la dictadura de Pinochet Y en estos momentos mucha gente está saliendo de sus casas, de sus pueblos Y nunca sabrán si volverán a sus casas Algunos porque ya las casas han desaparecido En el mundo hay muchos problemas Cada vez estamos peor El peor bicho que pisa la tierra es el hombre Y eso es lo que tenemos Pero este tema está muy de actualidad Ahora mismo con lo que está pasando Vuelvo a casa ¡Gracias! 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 Vuelvo a casa Vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto Vuelvo su saludo, mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo a saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi pared No olvidar por jubilo no quiero El amor de miles que estuvieron Y lograr y dar por los misterios No olvidar es triste desconsuelo ¡A ver, Policies! Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi pared Vuelvo, vida, vuelvo Cuando el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los sangrientos Más justicia, menos monumento Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi pared Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi pared Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi pared Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo Sin duda si hay un artista en Canarias Podemos definir también el concepto de artista Como aquella persona que maneja más de una tarea artística Que baila, que pinta, que canta Pues aquí en Canarias tenemos uno de los grandes Que es Luis Morera Que sin duda también aparte de una gran voz y de componer Y es un compositor maravilloso también es un gran pintor Y de él y de su grupo taburiente Hemos escogido esta canción que son las malagueñas del agua Para interpretársela a todos y a todas esta noche Así que espero que les guste y que lo bailen todo lo que quieran Y le den un descanso a las castañas ¿Están buenas las castañas o no? Yo la llevo oliendo desde antes y todavía no he probado una Así que tenemos un problema Yo quiero aquí un coño, un cono de castaña ¿Vale? Vamos con malagueñas del agua Ah, sí ¡Oh! a su ser, para que beban las flores, el tomillo y el laurel, y que la nueva semilla nos renuncie a tu sello. Agua fresca del naciente que te pierdes en el mar, donde la tierra se agrieta, muriéndote se y desalai. Yo no entiendo cómo el hombre, hoy en pleno siglo XX, sigue fabricando guerra. Mientras su caudal se esfuma, se cantó para el futuro, un desierto de tristeza, de pena y de soledad. Agua fresca del naciente, te desvizas y te pierdes en el mar. Mi esfuerzo de tenerte, yo me aferro y te desca pasar. Quien pudiera retenerte, para darle alivio al campo, y saciar toda su sed. Para que beban las flores, el dominio y el laurel, y que la nueva semilla nos renuncie a tu sello. Agua fresca del naciente, te pierdes en el mar, donde la tierra se agrieta, muriéndote se y desalai. Yo no entiendo cómo el hombre, hoy en pleno siglo XX, sigue fabricando guerra. Mientras su caudal se esfuma, dejando parar un desierto de tristeza, de pena y de soledad. No entiendo cómo el hombre, hoy en pleno siglo XX, sigue fabricando guerra. Bueno, desde aquí de terror, además de Ángel Rodríguez, también tenemos a Kevin González, que es el director de la parranda de terror. Un aplauso aquí para Kevin. No, no es director, componente, el bajista, el bajista. Está igual, pero va a ser el futuro director, seguro. Está haciendo las oposiciones. Ya lo estaba subiendo. Está haciendo las oposiciones. Y yo medio me siento de terror también, porque son casi 40 años en la fiesta del Pino, en la romería, y ayudando en la fiesta del Pino, aquí en terror. Y son muchos los amigos, la familia de la música de terror, que compartimos. No solo la parranda de terror, los medianeros, el lebrillo, la banda de música, la orquesta golosina, mucha música en terror, muchos compañeros en terror. Pero el sentimiento del canario siempre nos llega con folía, que es lo que ahora vamos a hacer para todos ustedes. Gracias. El ruiseñor y el canario cantaban a la porfía, a la porfía. Cantaban a la porfía, y el canario le ganó, cuando cantó la folía. Y el canario le ganó, cuando cantaban a la porfía. El ruiseñor y el canario le ganó, cuando cantaban a la porfía. El ruiseñor y el canario le ganó, cuando cantaban a la porfía. El ruiseñor y el canario le ganó, cuando cantaban a la porfía. Un corazón de madera. Un corazón de madera. Ay, porrique, ya no me daría. Un corazón de madera. Aunque yo pueda morir, nunca muere un parrandero. Nunca muere un parrandero. Siempre que arme en parranda, yo pienso bajar del cielo. Siempre crearme en panamma Yo pienso bajar en cielo Aunque yo pueda morir Ya muere un panamero Que bonito, que bonito la folía Yo me estaba dando cuenta Que hay mucha gente de pie por ahí atrás Y aquí hay algunas sillas vacías Entonces, sin volverse muy locos Pero muy locas, si quieren pueden acercarse Y ocupar la silla Hay mesas que están ocupadas con gente Pero esto es como una especie de third day ¿Vale? Ustedes ahora nos entregamos aquí Nos vamos sentando Y a lo mejor surgen cosas Déjense llevar a la posibilidad de que surjan cosas Y se sienten en una mesa de repente Y ahí encuentran el amor, la amistad Un amigo que hace tiempo que no veían El amor está en el aire El amor está en el aire siempre Cuidado que la mujer de Sena está por aquí Y cuidado que se sienta al lado de la mujer de Sena Bueno, nosotros vamos ahora con una canción Que se llama Venezuela Que es una canción El nombre del grupo de Arawanay Viene por el árbol típico de Venezuela Y nosotros en una primera etapa de estos 30 años Pues cantábamos muchos temas de este origen E intentábamos traspasar esa frontera y esa orilla Nosotros vamos a rescatar esta canción Y dedicársela hoy a todos ustedes Venezuela es la voz solista De nuestro querido y admirado Jocito Suárez Desde que pise en tu tierra Me enamoraron las flores Que llevas en la sonrisa de afrodisíacos colores Fue la voz de tu ser la que dibujó mi sueño Un pincel a la ñarela y un talismán caraqueño Desde que pise en tu tierra Me enamoraron las flores Que llevas en la sonrisa de afrodisíacos colores Fue la voz de tu ser la que dibujó mi sueño Un pincel a la ñarela y un talismán caraqueño Siempre te busco por mi mañana Para que estiré a los ojos debajo de la ventana Cuando te encuentro Tú inundas todo tu silencio de carne y cristal Provocando la codicia Provocando la codicia Desde que eran fiestas Fue la locura de tus caricias ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Venezuela! ¡Ay! ¡Ay Venezuela! ¡Ay! ¡Ay Venezuela! Estás en mi corazón Donde he construido el leño Para el día que me vayas a llevarte dentro del pecho Cuando solo me quede mal Los días allí arrugadas Calabaré con carines Para que seas tu almohada Siempre te busco por mi mañana Para que estiré a los ojos debajo de la ventana Cuando te encuentro Tú inundas todo tu silencio de cristal Provocando la codicia Desde que eran fiestas Fue la locura de tus caricias ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Venezuela! 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 ¡Ay Venezuela!